Muchas personas dicen, es que no fue la persona indicada porque me puso los cuernos. No, ¿qué crees? Fue la persona indicada. Te voy a decir algo que te va a sonar extraño, pero esa persona es la indicada. Ojo, no es, yo no dije, es la indicada para ser feliz, para siempre tener una relación bonita y tener bebés. No, es la indicada para ti en este momento, en tu proceso de evolución. ¿A qué me refiero? A que es la persona indicada para enseñarte lo que tienes que aprender. Incluso podría ser que esa persona, que esa relación termine en pleito e infidelidad. Bueno, era la persona indicada para enseñarte. Cada experiencia que tenemos en nuestras vidas, cada experiencia que generamos en nuestras vidas con parejas, con dinero, con lo que tú quieras, viene a enseñarte cosas. Esa persona es un maestro o maestro para ti. Entonces, esa persona es un reflejo de tu interior, es un reflejo de lo que tú necesitas aprender para ti mismo. Entonces, solo confía en que lo que sea que esa persona está aquí para hacer, es algo que tú necesitas aprender. ¿Por qué? Porque la vida no se equivoca en ese sentido. Muchas personas dicen, es que no fue la persona indicada porque me puso los cuernos. ¿No? ¿Qué crees? Fue la persona indicada para enseñarte a amarte a ti mismo. Fue la persona indicada para que aprendieras a amarte a ti misma o a ti mismo, para que entonces pudieras tener ahora sí una bonita relación con alguien. Fue la persona indicada. Entonces, cada quien está con la persona indicada para enseñarles lo que tienen que aprender. Eso no quiere decir que tienen que durar con ellos toda la vida, pues la relación puede terminar mañana y luego van a estar con otra persona que es la indicada. El problema es esta ilusión de que existe el amor de nuestras vidas y no existe tal cosa. Siempre les digo a todo el mundo, ¿cuáles eran las probabilidades de que entre 8 mil millones de personas estamos en el mundo, si había un solo amor de tu vida, esta persona estaba justamente sentada al lado de ti en la clase, en la universidad? Y a esa persona le llamas el amor de mi vida, eso percibimos, pero no, la persona indicada es la que está en todo momento.